El Ministerio Isaías 58 Venezuela, a través de los voluntarios de dicha fundación, no se detiene ante las dificultades, pues trabajamos con el fin de apresurar la venida de nuestro Señor Jesús, logrando así, con la ayuda del Espíritu Santo, los siguientes resultados. Se abrieron 39 comedores en todo el país, atendiendo a 3.323 personas aproximadamente cuyas familias padecen necesidad, proveyendo a diversos hogares de Venezuela más de 19.656 platos de comida durante todo el mes de septiembre. No es un secreto que además de necesidades físicas, el ser humano hoy día necesita de esperanza, necesita con urgencia a Cristo en sus vidas, por ello los ministerios Isaías 58 Venezuela imparten también el alimento espiritual. Dentro de nuestras actividades espirituales logramos lo siguiente, 209 estudios bíblicos, 1.008 beneficiarios asistieron a los devocionales antes de comer, 615 asistieron a actividades en la iglesia y grupos pequeños, 989 recibieron visitas misioneras en sus casas, y para honra y gloria de Dios hubo 19 bautismos, de los cuales 17 en el estado Falcón y 2 en el estado Apuri. Además, se repartieron 865 publicaciones entre libros, revistas y literaturas. Se realizaron diferentes actividades de servicio, dando como resultado lo siguiente, 58 personas se beneficiaron del corto de cabello, 66 recibieron masajes relajantes, 6 disfrutaron de hidroterapias, 123 participaron de charlas y talleres, 76 recibieron beneficio de consultas médicas, 30 de nuestros beneficiarios se involucraron en la preparación de alimentos, 36 en la limpieza del lugar, y 9 participaron en otras actividades. Uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar la luz, es por el esfuerzo privado y personal, en el círculo de la familia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy quedamente podemos leer las escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y la verdad. Así podemos sembrar una semilla preciosa que brotará y dará fruto. Despertad, hermanos y hermanas, no tengáis temor de las buenas obras, no os canséis de hacer el bien, pues cosecharéis a su debido tiempo si no desmayáis. Fomentad en vosotros el amor a la hospitalidad, el amor de ayudar a los que necesitan, Ministerio de la Bondad, capítulo 12. Con la reina de los veintidós, que Dios te bendiga, amén.